Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En este video vamos a abordar la blockchain de tercera generación de Shellow Con esta iniciativa para hacer farming de Shellow y algunos otros pares Y les voy a compartir la manera en que yo estoy participando de esta gran oportunidad con Shellow Antes quiero que veamos un poco más en detalle de que se trata Y ya saben que pueden entrar a Shellow.org Y aquí pueden ver toda la información acerca de este proyecto, esta blockchain de tercera generación Con quien ha hecho alianzas, todo el concepto No me voy a tener mucho en eso, ustedes la investigan, la revisan, analizan la información Y para los que no me conocen y llegan por primera vez a este canal, mi nombre es Freddy Y recuerden que mi único propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain Y el mundo cripto Y compartir con ustedes todas las experiencias y las pruebas, ensayos y errores que yo realizo a diario Y que filtro y les comparto en este canal Recuerden que para nada esta información es un consejo de inversión o una recomendación de compra o venta La invitación es a que ustedes por su cuenta hagan sus propios análisis, validaciones Y sobre todo que asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios o sus inversiones Una vez aclarado esto, entremos en materia y no olviden darle un like al video si les aporta valor Y un dislike si no fue así Y compartir el enlace del canal con todos sus amigos, conocidos, referidos Y activar las notificaciones y suscribirse Entonces ya habíamos hablado de las blockchains de tercera generación Si ustedes revisan dentro de CoinMarketCap, CoinGecko, CoinPaprika Cualquiera de las centrales de información Y colocan en el buscador a Shellow Pues aquí van a encontrar toda la información Shellow está en el ranking número 79 Nada mal Para el corto tiempo que lleva Tiene una capitalización de mercado de 1.346.331.653 dólares Y este es un grandioso momento para comprarla Porque su precio ha bajado Y así es como es interesante comprar Y sacar un buen provecho a nuestra compra Si ustedes lo ven aquí Su precio ha bajado Estaba en 8 El máximo histórico que tiene es de casi 11 dólares 10.92 Y comprarlo en 3.6 es una oferta Es una gana Entonces Ahí ustedes pueden revisar La información El website es Shellow.org Y ShellowCamp.com Este es el contrato Por si lo quieren comprar Perdón Copiar Lo quieren copiar Para que lo puedan utilizar Esta página de Shellow Farm ShellowDex.org Yo les dejo el enlace en la descripción del video Les requiere conectarse Con Voy a deslockearme para mostrarles Como lo hice yo acá Yo utilicé la Mat Wallet Recuerden que ustedes pueden elegir La Wallet de su preferencia Yo elegí la Mat Wallet Por su seguridad Funcionabilidad Credibilidad Etcétera, etcétera Entonces crean su Wallet Compren los Shellow En el Exchange Donde los prefieran comprar Yo los compré en Binance Y me los envía a esta Wallet Aquí simplemente Ustedes hacen el switch De acuerdo a la Blockchain Que necesiten trabajar Si Agregan a Shellow MyNet Y Ya pueden trabajar Con la Mat Wallet Sin ningún inconveniente Recuerden siempre Sacarle una copia de seguridad A sus palabras A la Private Key Y a la Wallet Y tenerlo muy bien Guardado Entonces una vez Que se envíen sus Shellows A su Wallet De De Shellow Dentro de la Mat Wallet Ya pueden conectarse acá Y le dan Como si fuera Metamask Ya ahí Estoy conectado Con mi Mat Wallet No con la Mat Mask Sino con la Mat Wallet Hago la salvedad Y Y el primer paso Que tienen que hacer Es entrar aquí En el Exchange Y Hacer un swap Yo les sugiero Que revisen Todas las opciones Yo Lo que Encontré De lo que Revise Es que El Liquidity Pool Que quería armar Era CLX Que es el token De Shellow Dex Contra Shellow Para armar Mi Farm Y ya se los muestro Como lo dice Entonces ustedes aquí Cogen los Shellow Que le han llegado Y Ponen Siempre tienen que dejar Un pequeño saldo Para pagar los fees Recuerden que los fees De la plataforma De esta plataforma Shellow Dex Se pagan En Shellos Entonces tienen que dejar Un pequeño balance Para cubrir Los fees Y aquí Simplemente colocan A CLX Para hacer Armar El Liquidity Pool Recuerden que la mitad De Shellow Lo que tengan Digamos Tienen aquí 50 unidades De Shellow Dejan 24 Y el resto Lo convierten A CLX ¿Por qué 24? Porque hay que dejar Uno Un Shellow Para cubrir Los fees Y ya cuando Hacen este swap Entran aquí En Liquidity Y arman Su Liquidity Pool Yo en mi caso Yo lo hice Utilizando CLX Contra Shellow Le dan click En adicionar Liquidity Pool Y aquí Ustedes toman El máximo De Shellow Que tengan Digamos Que en el ejemplo Que les cité Eran 25 Pero toman 24 Para dejar Un saldo Un pequeño balance Para asumir Los fees Y ya Arman su Liquidity Pool Aquí me va a decir Que no tengo Suficiente balance Porque ya lo armé Solo quiero contarles Como lo hice Y una vez Que hacen El Liquidity Pool Y ya lo tienen listo Aquí en su liquidez Les debe aparecer El Liquidity Pool Una vez que lo creen Les debe aparecer Aquí ya no me aparece A mí Porque ya lo invertí Entran aquí En Shellow Farm Y ya en Shellow Farm Les está mostrando Cuánto tienen en su wallet Cuánto está Su Liquidity Pool En Farming Entonces aquí Yo le puedo decir Que solo me muestre Lo que está En Staking Que es este par CLX contra Shellow Farm Pero entonces aquí La invitación es A que ustedes miren Y de acuerdo A su elección Su preferencia Hay varias opciones Por ejemplo Si yo no quiero armar Un Liquidity Pool Y solo quiero Poner a CLX Cojo todo lo que tenga En Shellow Y lo paso a CLX Aquí tengo opciones De una hora Siete días Treinta días Con solo CLX Y aquí me muestra El APR Si? Setecientos quince Quinientos cuarenta y uno Ciento cincuenta y tres Nos dice claramente Que el setenta por ciento De las recompensas Van a ser bloqueadas Por un tiempo Y es el tiempo Que tenemos aquí arriba Treinta días Siete días O una hora Entonces ustedes eligen Yo armé un Liquidity Pool Les cuento Que fue lo que yo hice Armé un Liquidity Pool Para largo plazo Que esto es lo que me interesa Shellow Ya se los he dicho En el canal Es una de las Blockchain de tercera generación Que más me gusta Por todos los beneficios Y las características Tecnológicas Que está ofreciendo Y lo que viene Si? Entonces Ahí es donde Podemos ver Las grandes diferencias También encontré Entonces Para no desviarme Ya les paso a contar De la wallet Que encontré Para el sistema operativo Linux Entonces El Liquidity Pool Que yo escogí Es este Para treinta meses Que ofrece Mil doscientos sesenta y dos Punto cero ocho por ciento De APR Y que voy a ganar CLX Que eso es lo que armé Realmente me interesa En este momento Con Shellow Y les cuento Que fue lo que hice Entonces aquí Ustedes aprueban su contrato Se les va a aparecer Una ventana De la Mad Wallet Como esta Ustedes la confirman Y luego con su Liquidity Pool Que ya lo tienen armado Le dicen Stake Y aquí le colocan El máximo balance Y confirman Les va a aparecer Este cuadro De verificación De Mad Wallet Confirmando La operación La acepten Y ya Eso es todo Ya queda su Su stake Por el tiempo Que ustedes lo Lo deseen Como lo hayan Programado En mi caso Yo lo dejé Por treinta meses Para obtener Este APR De mil doscientos sesenta y dos Que es Realmente bastante interesante Y lo que me interesaba Era Dejar en staking Por mucho tiempo Estos Shellos Y Axie Lo pueden hacer Con otros pares Aquí está BUSD Contra Shellow Está Shellow Dólar Contra Shellow Euro Recuerden que Shellow Tiene otras Stable Coins Basadas En Diferentes Monedas Fiat Como el Euro La Libra Esterlina El Dólar Entonces Por eso Les digo Que Shellow Se viene Con Con Servicios Funcionalidades Y características Bien interesantes Que ya se las voy a mostrar En otros Videos Pero Básicamente Esto Quería mostrarles Este Far Y A la par Quería mostrarles La billetera Shellow Terminal Que ustedes La pueden Descargar E instalar En su sistema Operativo Como lo hice Yo aquí Crear su wallet Ya la tengo Creada Y desde aquí Poder Ir empezando A hacer staking A enviar Y recibir De manera segura Y hacer gobernanza Ustedes pueden Aquí crear Ustedes pueden crear Cuando la fondeen Les va a aparecer Aquí la opción De gobernanza Y pueden hacer Un staking Con recompensas En Shellow Como está aquí En shellow.stake.id Van a poder hacer esto Pueden conectarla Con su wallet Connect Y aquí en more apps Van a encontrar Todo lo que se viene Si Que se viene Mento Este es el shellow.stake.id Aquí nos muestra Las diferentes Propuestas Que tienen Para el staking Si Entonces les dejo El enlace En la descripción Del video Para que lo revisen Miren la información Indaguen Entonces De las apps Que se vienen Dentro de la Shellow Terminal Que la instalan En su sistema operativo Ustedes entren A A La página De shellow.org Y ahí pueden Descargarla Entonces Aquí está Mento Que es para Hacer Trade Entre Shellow Y otras Stable Assets Como Shellow USD Y Shellow Euro Como les decía Son stable Coins De shellow Usando Otras Monedas Fiat Como El dólar El euro Y la libra Sterling Shellow Vote Es para Votaciones Aquí Podemos Hacer Staking De shellow Y con ese Staking Tenemos Acceso A votar Y esos votos Nos van a dar Unas recompensas Aquí tenemos También Cuentas Administradas Con Multi SIC Que es un Sistema De confirmación De transacciones Para adicionar Y remover Dueños O firmas De estas Transacciones Aquí pueden Darle clic En Aprender Más Y ahí Pueden estar Viendo Toda la Información Este es El Smart Contract Inspector Que nos Permite A los Usuarios Revisar Los Datos Enviar Transacciones Personalizadas Realizar Arbitraje Inteligente De Contratos Y Tener Códigos De Origen Verificados Y Certificados Esto es Para hacer Ahorros En Shell Tokenizados Y Esto es Para hacer Intercambio De Shell En El Protocolo CSR20 Con Otras Dex Dentro De Dex De Shell Y Usando También Suchiswap Ubiswap Entre Otros Moodius Mula Entonces Aquí Se Viene Todo Un Ecosistema Muy Interesante Muy Completo Que Hay Que Sacar La Lupa Y Sentarse Y Mirar Con Calma Porque Hay Mucho Por Ver Dentro De Shell Y Como Les Decía Entonces Ese Es El Objetivo Principal De Este Video Este Es Un Dex Que Me Ofrece Mucha Seguridad Y Me Da Mucha Más Confianza Que Pan K Swap Por Ejemplo Si La Wallet Más Segura Que He Encontrado Y Poder También Instalar La Versión De Escritorio En Mi Sistema Operativo Linux O Windows O Mac Cualquiera De Los Tres Está Entonces Aquí Podemos Encontrar Dentro De More Apps Muchas Alternativas Para Que Sigamos Indagando Y Conociendo Mucho Mejor Este Ecosistema Entonces Eso Es Todo Por Este Video El Les Invito A Información Saquen Sus Propios Análisis Y Si Esta Información Les Interesa Y La Inversión Les Interesa Pues Arrancar Su Shell O Farm Y Beneficiarse De Esta Liquidez A Todos Ustedes Gracias Por Su Atención Y Nos Vemos En La Próxima Entrega